La quinta plaza Eso no hace que se modifiquen las primeras posiciones Vitrichenko o Grisco-Serebrianskaya Pero hace perder una plaza al Mudena Que se queda duodécima y Alba Caride Que se queda decimotercera Ya con todas las notas completas en la tercera rotación Esta es Eugenia Paulina La quinta plaza La quinta plaza Siempre meten esas dificultades de última hora Que la verdad es para llevarse un susto Porque mantienen en vilo prácticamente a todos hasta el final Los ejercicios de Bielorrusia desde luego no escatiman dificultades Y sobre todo tienen un aire completamente diferente al de resto de las gimnazas Ahí la cuerda Una recepción un poquito defectuosa con el antebrazo Tenía que haber sido la mano pero hoy